Sí tuve la necesidad, no de salir a defenderme, porque no me tengo que defender absolutamente de nada, pero sí de salir a decir la verdad. De manera inesperada, en uno de esos brotes de incontinencia verbal, nuevamente me nombró en dos radios, con nombre y apellido, por supuesto, y me acusó de puntera política. Y la realidad es que no soy puntera política, ni jamás milité en política, pero como lo dije en mi programa de radio, si yo tuviera una inclinación ideológica hacia cualquier partido, estoy hablando del ARI, del comunismo, del Frente para la Victoria o de la Unión Cívica Radical, él tiene que respetarme de la misma manera, porque me parece que en la disidencia también se construyen cosas, porque además vivimos en democracia y porque todos tenemos la libertad de pensar y opinar diferente. Pero analizando un poco más esto, a mí me parece que hay que despersonalizar, porque hoy fue Carla Pérez, pero mañana puede ser vos, puede ser cualquiera de nuestros colegas, y hoy fue Martín Soria, pero también mañana puede ser cualquier otro político el que ataca o persiga a un periodista. Y me parece que es un buen momento para reflexionar como profesionales, dejar de mirarnos un poco el ombligo y pensar que no hay que salir a defender a una persona en particular, sino defender una profesión, defender nuestro derecho como comunicadores de lo más preciado que tenemos, que es la libertad de expresión. Y por otro lado, lo que yo percibí a partir de estas situaciones es que la gente está harta de la violencia, pero no solamente de la violencia que se te meten los delincuentes en tu casa, con total impunidad, te roban, te maltratan y no pasa nada. Están cansadas de la violencia verbal de los políticos, de enfrentamientos, de acusaciones cruzadas, de echarse culpas continuamente de un gobierno a otro, de la inacción. Entonces no me gusta esta situación que nos están poniendo desde el poder de estar en una vereda o en la otra. Para mí no existe, no corresponde, y somos nosotros los que tenemos que, entre todos, defender, insisto, lo más valioso que tenemos que es la libertad de expresión. No nos puede correr ni una pauta publicitaria, ni una estabilidad laboral, ni un sueldo a fin de mes. Tenemos que tener dignidad a la hora de defender la profesión, y no muchos la tienen. ¿Sentís que estás trabajando con miedo? No, para nada. En realidad, este hecho puntual desencadenó una, no saben, la innumerable cantidad de mensajes de apoyo, pero desde todos los sectores que se les ocurran, ¿no? Pero no a mi persona, al derecho que tiene una persona a decir basta.